Esta que ven es la nueva calle del inspector jefe Francisco Aragón, un policía nacional que dedicó su vida a salvaguardar la seguridad de los sevillanos. Desde hoy, y en agradecimiento a su labor, en las calles de Sevilla habrá un lugar con su nombre, concretamente en Sevilla Este. Al acto han acudido el delegado del gobierno en Andalucía y el delegado de seguridad del Ayuntamiento de Sevilla. Todo el mundo la apreciaba muchísimo y en el trabajo era, por lo que dicen los compañeros, fuera de serie. O sea que no sé qué me ha de decir, yo soy su mujer y la verdad es que no sé qué decir, la verdad. Un recuerdo del dolor de que no está aquí y, por otra parte, el orgullo y el sentimiento de saber cuántos amigos tenía y cuánto se le quería entre sus compañeros y entre un montón de gente.